¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Acepto mi derrota Sé feliz Sé feliz Es tan difícil saber De perdido Es lo que más he querido No 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, que obliga al día que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obliga a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Te quiero coinciden Y ya no sentir tu voz No he perdido Y ya no Believe Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Hermana del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Y alarguemos el destino Y alarguemos el destino Y alarguemos el destino Y alarguemos el destino Piénsalo bien Si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Y sin rencor Y sin rencor Tienes en mi Tu libertad Haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor Si no hay amor ¿Qué me esperas? Que cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos De color Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime aquí O soy O fui Que me esperas Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Que me esperas Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor Que me esperas Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos Es el dolor Es el dolor Que me esperas Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como éste y como aquel. Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas, y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha. En mi espalda tu desdicha. Y en mi espalda tu desdicha. Y en mi espalda tu desdicha. Y en mi espalda tu desdicha. Para que todo allá tiene. F provisions de, con tristeza en mi espalda tu desdicha. Y en mi espalda tu desdicha. No le da. En mi Easter. Y en mi espalda tu desdicha. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué? Ya no podemos hablar Sin una guerra empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos dejan separar Tal vez Por lo que fue no el Nuestro ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Demosle paso a la humildad Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja Separar De nuestra humildad Que hoy no nos deja ¡A dónde vas! De nuestra humildad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría, llegó la melancolía. Y no me mires tan raro. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro. Cuanto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado. Y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vaya. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. No, 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 no. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa. Y si me pierdo en tus brazos, no, 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 no. Y por algún día que volvamos a encontrarme, yo ya no siento lo mismo. Voy a hacer de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Por ti mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor. Por ti mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera es más certera una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides que yo te amé con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo esa infalible solución y haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto, No hay como el que buscaste en mí. No hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo esa infalible solución que haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará. No hay como el que buscaste en mí. 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 nueva en la lucha incesante de la humanidad. Busco ya entre la oscuridad y esa luz que me dé libertad, mi llanto se deja escuchar, hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño, descubro que hay sueños, descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi hiel, pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo, amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar, solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento, amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad, es ganar en la vida el amor con voluntad. Y aprendí a callar porque creo que es mejor, pero hablan mis ojos en nombre del amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo, amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar, solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento, amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad, es ganar a favor del viento, amor en silencio es ganar en la vida el amor con voluntad. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo, amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar, solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es un esudo Sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó, y hoy sufro, te busco. Por todas esas calles sin parar, y nada, regreso, y nuevamente vuelvo a confesarle, a mi almohada, que te quiero, y eso no lo puedo ya ocultar, por nada. ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando ahí? Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz, quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós. ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando ahí? Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz, quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós. ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando ahí? Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuanta ansiedad por nada ya poder decirnos Que lluvia sin paz, que cosas demás Qué duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música 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 ¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor Porque eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me carcome Más adentro de la piel? Dudo que aquel Que es más perfecto que yo Música Música ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero Darte lo que yo te di? Música ¿Quién podrá de tus brazos Recibir aquel calor que en mi oración pedí? Música Música ¿Quién será quien escuche de tus labios? Música Lo que no te pude oír Música Que es más morir Música Que estar ahora sin ti Música Sin ti Música Amos de vos Música Que tú no estés Música Nunca fui inteligente Para amarte nunca sube Música Música Y había un después Música Quiero gritar Música Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz ¿Quién será quien escuche de tus labios Lo que no te pude oír Que es más morir Que estar ahora sin ti Sin ti ¿A dónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente Para amarte nunca supe Que había un después Quiero olvidar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Quiero gritar Dejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Que te valga la pena Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo él y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti Porque el espejo no miente Te veo tan diferente Y haces faltar tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Yo sería tan feliz Yo sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti No hay nada más difícil Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sique era diferente Cuando estabas tú Sique era diferente No hay nada más difícil Que vivir sin ti Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar No hay nada más difícil No hay nada más difícil No hay nada más difícil Si no te hubiera sido